¡Suscríbete al canal! ¿Habéis visto qué intro más guapa con la que ha empezado el vídeo? Pues aquí lo tenemos, el nuevo Series Elite 2 White Core Edition. Vamos a ver un unboxing de lo que lleva dentro, vamos a hacer luego una comparación con el anterior que es el de color negro y luego vamos a ver características y si verdaderamente merece la pena hacerse con una joyita de estas. ¿De acuerdo? Pues nada, sin más, ¡vamos al unboxing! Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!